Y consagrarse en primera, tal vez jugando pudiera, a su familia ayudar. ¡Grande Llego! ¡Eh, eh, eh, eh! Eh, no usé nunca aerógrafo, jamás, 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 me encantaría. O sea, todo para lo que es murales, me parece increíble el aerógrafo. Estoy deprimida, ayer me fijé en la preventa de Hogwarts Legacy, está a 80 dólares, sí. Con impuestos y todo, dijeron los chicos que estaba a 10 lucas, boluda. Nosotros también lo queríamos comprar, pero es mucha plata 10 lucas para un juego. No, no, no. Falta un asado, falta un asado, sí, 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 sí. Hosteen, ya me puse tóxica y no están hosteando. ¡Uy, ah! Los está observando Fiore, así que vayan a hostear, por favor, te los pido. Se viene con un libro, una barrita y unas boludeces más, no sé qué fumaron. Ah, pero para comprarlo físico, en Steam sale 10 lucas, boluda. Toda tu varita. ¿Nos bajamos hasta que se consiga el chiteado? ¿Quién eliminó el rojo de la copa de personajes rojos? ¿Quién eliminó el rojo de la copa de personajes rojos? No sé, ayer me puse a ver Game of Thrones. Le fallé. Rey, Rey. Uff, Lana el Rey, sí, 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 sí. Me parece perfecto. Bueno, gracias. Qué bueno, porque un poco de culpa sentíamos, ¿eh? Te teníamos abierto y al costado, pero era como, che, o nos adelantamos a ver Game of Thrones, o nos adelantamos, porque si no vamos para atrás. Le metimos dos capítulos. No sabes, boludo, cómo me estoy aguantando a no spoilearle cosas al toro. Genial. Pero es como, es como, me duele, ¿te ves? No spoilearle. Estoy en esa. Encima, ¿cómo cagaron la...? Sí, olvidate. Qué caras de vergote. Arrancala, Lani. Me voy hasta que terminen de hablar de esto. Dale, anda. Haz Facebook. Me queme la panza yo con el mate hoy. ¡Ay, Terere, qué rico! Todo lo que implique. ¿Mate? Sea mate, mate o Terere, pues estoy. Siempre. Me cortás las piernas y me decís no puedo tomar más mate. Me acuerdo que cuando el Kun saltó lo del corazón y todo eso, el Kun Agüero. No sé si recuerdan, habían dicho como que por un tiempo no podía tomar mate o algo así por los análisis. No recuerdo. Y yo sufría por él porque no podía tomar mate. O sea, yo soy de ese tipo de personas. De no gustarme una verga el mate a tomar 24 horas. Anita. ¡Ay, no puedo enojarme contigo! Abrazala a Rosamonte. Sí, sí, sí. Jamás podré enojarme con algo que me hace tan feliz. Arran un mate hasta por las dudas. Sí, sí, sí. Yo lo hago constantemente. Y no te pasa, Lani, que cuando no lo tomás porque no ibas a tomar al final, te sentís como... Ay, por aquí lo hice. Paísito. ¡Ups! No, compadito así me enojo. De yerba mate. Dame Marta. Hermoso color piel. Es un hermoso color piel. Ay, qué boluda. Igual todo esto no va con piel. Todo eso. Me estoy enojarme con una invitación. Trabaj�도. Trabajas facer. Que quede así. Trabajas. Llego. No. Trabajas e. Trabajas. Trabajas. ¡Hola Guille! ¿Cómo andas mi rey? ¿Qué onda tú jueves? ¿Mirás ese stream? ¡Así es! Al menos por ahora sí. Mañana es el día que con John nos coordinamos. Me olvidé que hoy tiene que ir a la facu. ¡No Guille! Con John nos coordinamos para yo pintar lo que él va a ver en película después de mi stream. ¿Más o menos? Todavía no coordinamos qué. Y va a tener que empezar a decir, ¿por loco? ¿Qué te piensas que soy una máquina? Quizás sí. Pero consideración. Y dice, ¡Ay! ¡Qué pereza prepararme para el futuro! Así, entonces me Mallorca, vamos a hacer un trabajo de tu No puedo ser tan imbécil Cada vez que me como un cereal Tengo que Tomar un trago de agua Porque me queda el cereal pegado acá Siempre me sorprendo Viéndote elaborar Para bien Gracias mi rey Yo también boluda Soy la peor Y cuando Ay Cruz Más bueno Más bueno Meno Arre Cruz Les pago los 5 Pero me los devuelven Que me pasa Bueno yo como pochoclo Cuando salgo de ver la película en el cine por lo general Porque es muy probable que muera ahogada Y ¿Cómo es? Y con la Muzarela Soy la peor Ya casi muero En la casa de Arita Cuben en la primera juntada Y de ahí Es como Soy un desastre Para que con la muzarela Me ahogo Termino haciendo tipo Tipo perrito Lo voy a hacer Lo voy a hacer Cruz Lo voy a hacer Lo prometo Yo antes Onda si me ahogo Es Andra en la peli Claro Yo me aguanto Estoy ahí tipo Todo viendo la película Hasta que salgo Y puedo comer el pochoclo Che lo caro que son los pochoclos en Buenos Aires No sé como son en otros lugares Pero yo en Concordia En Entre Ríos pues Pagaba 600 pesos el balde así de pochoclos Y acá no me acuerdo Pero están como mil y pico No sé Era algo así Carísimo che Te rompen el orto Si 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 Allá nos cobraban Algo de 1200 El balde Que era El de plástico Cuando había Y acá En Buenos Aires Te lo cobran Como más de dos lucas O tres Es como mucho Chicos Es pochoclo Que les quedó Que les quedó De ayer Para un cacho Con los precios Esos Le agregan Vainillín Y manteca Anoten 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 Hay que anotar Ese tip Hay que anotar Ese tip Para ser literal Pochoclos del cine Me encanta Ahí vieron Hay que anotar Por choclo Esta madre Anotado Listo Vainillín Y manteca Primera vez que escucho Vainillín Es la esencia de vainilla Claro La vainilla no la tenía Yo tampoco Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya está A ver Es que ya está el tema Ya está el tema Pone otro, Cayo ¿Han metido comida al cine u otra cosa? No sé si cuenta Pero nosotros allá Si comprabas Entrabas al cine con comida No te decían nada Así que en Concordia Pues sí Tive unos videos que hacen bochoclos con chocolate Y quedará rico con chocolate, che Me da curiosidad Diego Ahí va Estuve en mi época Una vez salen el bolsillo Nos reímos por tres días Amigo, ¿tomás mate? No ¿Quieres un alfajor? No, tengo Esa frita Todo transparente Todo mojado El bolsillo Yo compro antes de entrar Y lo pongo en la mochila Es muy caro lo de ahí Es verdad Es verdad Yo también hago eso Cuando estaba allá Por lo menos Acá ¿Cuántas veces fui al cine? Dos Una Ni dos Una Así que tengo Tengo el 100% La experiencia Y la anécdota De esconder comida Lo haré Porque Estaría bueno implementar esa De hacer bochoclo en casa Llevarlo en un tarro Tipo del cine Y Ah Y ¿Cómo? Confirmado Arre Hola Franco ¿Cómo estás mi rey? Tampoco unos nachos con chelas en una mochila Claro Bebida de una ex No, Jessia Hacer bochoclos en casa Y Llevarlo en el tarro del cine Total No saben que no lo hiciste ahí Confirmado Mi país Fui yo Iba presa Fui yo Fui yo El 20-22 es nuestro Argentina Teta Huevo Por favor Teta izquierda Huevo izquierdo Háganme el favor Madera 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 Es lo que están todos Tipo ¿Mmm? Que acaba de morir la reina de Inglaterra Chicos Josia Me acaba de aparecer Fallece a los 96 años Bienvenidos Bienvenidos a la tierra del buggy Esto es patinador sagrado Mirta El tesoro de los peces del infierno Es casi mío Lo ganó ya, boluda Creo que no quedó nadie Mirta Mirta ¿Cuánto vivió la reina madre? Falta Chabelo ¿No murió Chabelo? Queda Carlitos Bala Pero lo querés Solo queda el viejito De 102 años Plus Max Max Berliner ¿No era algo así? Del 26 Ah, la misma época De mi bisabuela Acá me saldrán noticias Pero pará que quiero ¿Entramos un directo? Arre Ganó Chabelo Puso uno ¿Qué Chabelo? ¿Qué Chabelo? Mirta Reaccionamos a la muerte De la reina Isabel En este El Diego El Diego en el cielo Eh, eh, eh Eh, eh ¿Y Che? ¿Viene seguro? A ver el 13 Gente, ya confirmaron que murió ¿Por qué dicen todavía esto? Bueno, obviamente El mundo está muy expectante Por esta El Twitter está a la full Oh, cómo nos voy a sentir Hola, Nati hermosa ¿Cómo andás? Creo que no da Mal Si me hubiera sido Un red timing Boluda Interrumpimos A través de una habitual Para ver qué le pasa A la reina Isabel Mal No es en vivo Qué pelotuda Cuando tenés razón Tenés razón Gracias, Franco A ver Pero ahí dice que Ah, porque ya terminó A ver Vale, queda ahí Acá ya dice Muere la reina Isabel El país Y más medios de comunicación Que, bueno, pues para Para vivir en primera persona Hola, Leni Lo que acaba Lo que acaba de pasar Bueno, y cómo es el ánimo Creo que Cómo notás vos Que una vez que han visto La bandera media asta ¿No es cierto? Sí, bueno, pues los ánimos Son un poco de shock Porque como lo venía diciendo Durante todo el día No nos esperábamos Que A ver este Ahora no está pasando nada Ah, está pago Me gustó tanto La temporada 3 Que ahí vi la 1 y la 2 Y ahora estamos esperando No, la cuesta Salió la quinta Estamos esperando Estamos esperando la quinta Exactamente Arranca por la derecha Mirta Hoy se escuchó la mano del Dios Pintás al Diego La blamate Todo bien, Leni Chicos, la maté La van a ver reciente ese día Va a estar bien fresca Por suerte Gracias a Dios La muerte del Diego Pandemia Crisis Mirta ganadora Boluda Actores Porque Claire Foy En ese momento Era una actriz Que estaba en recontra Ascenso El elenco El elenco es buenísimo Buenísimo En la tercera y cuarta temporada Me mata que C5N Está hablando de la serie Ganadora de Oscars Y que todos los años Está o nominada O pelea Nominación para Oscars La canción de historia 90 ¿Por qué no? Es la serie que hay que ver Si querés saber la historia De Reina Isabel Pero después tenés En el 2006 Se estrenó La Reina Pero no sonó La tuya todavía Peoré Ni más ni menos Que por Helen Mirren Y dirigida por Stephen Frears Una historia Un poco más lúgur Ojalá Ojalá que sí Ojalá que haya Me haya perdonado La duda C5N Uh, murió Isabel Che, vieron God Sí, 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 sí A mí me pasó eso Que lo que contaba Después de ese papel Despegó Y quedó como La referente De la Reina Isabel Harry no puede ser rey Porque está casado Con una negra No era porque Era el segundo hijo ¿No? Tenemos que hacer una pausa Después la pausa El 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 Esto es en vivo Puente Por Murió Y la Reina Boluda Eso también En el chat general Se ha reproducido También como Parte de Ahí está Traducir Porque que soy yo La Reina murió Pacíficamente El Balmoral Esta tarde El Rey Y la Reina Consorte Permanecerán En Balmoral Esta noche Y regresarán A Londres Mañana Imagino que Mañana es feriado ¿No? Meli se fue con Mary Cuando volvió Había muerto La Reina Sí, 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 sí Uno renunció El segundo Harry El que está casado Con Meghan Markle Markle Ganó Lady Di Aplausos para Lady Di Guillermo es rey ahora Por ser el primero De la línea sucesoria Después está George Charlotte Y Luis Y recién después Viene Harry Claro Viene el hermano De Harry el mayor Todos los hijos de él Y después Harry Que vaya Va a estar tipo Así Aplausos para Lady Di Y watch Repito Los hechos históricos Que nos están tocando Vivir Uy Sí, 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 sí Tremendo Tremendo Qué buena época Watch Ahí es el Twitter De Baicito Bueno La puta Que vale la pena Estar vivo Che Sí, sí, sí Sí Ay, qué bien Watch El hijo no Fue rey Creo Los hijos Los hijos del hermano Mayor La liga Increíble La mala leche Sí, sí, sí Es del hermano Mayor Sus hijos Y después Harry Vas a tener que Hacerte fuerte Harry Styles Ah, queda rey Carlos Al final Pero cuánto tiempo Hasta que asuma Mal hijo Yo vivía Argentina Campeón de América Murió Isabel Y vos Mal Olvidamos a Carlos Pero quién lo quiera Ese viejo Choto Lo de Mirta Ya da miedo Sí, boluda Vamos a poner La música Y así Como este día No puede ir Mejor Queda rey Carlos Por siempre Hasta que palme ¿En serio? Y el hijo El Guillermo Será rey Cuando muera Carlos Ay, no te la puedo Que ese Pujera Arre Bueno, tenemos Dos temas más Para que llegue La mano de Dios Ahí nos ponemos De pie ¿Cómo queda Posicionada La actriz De Sweet Titi Por ahora Mal Lo peor Lo peor Cenando Cenando con La chiqui Que venga La siguiente Con la juguetona ¿Cómo era ¿Cómo era eso De que él No se podía Casar Si Lady Di Estaba viva? ¿Qué debe ser Porque no apoyan Porque no apoyan El divorcio? ¿Por qué no apoyan El divorcio? Mirta Y Lady Di ¿Qué hacía Para que la mataran? Si un día Muere la chiqui No quiero saberlo Mal Perdón Voy a correr esto Así Porque no veo Una goma Ya leo El chat Y ya voy California Yo de chica Quería ser Actriz Pero de esas Que mueven Los labios Distinto De lo que Dicen Estoy gustando Pero te idales Es hermosa La reina No la quería Camila Menos a Lady Di Olvidate Se muere Se muere Mirta Marcela Queda de reina Permitime duda Reina Isabel II Era mi mamá Hola Enzo Cuánta cantidad Hay madres Que tiene Es increíble Pero Enzo Tenés el apellido De tu viejo O tenés el de todas Tus mamases Nada que ver A esto Y al mood En el que estamos Pero me enteré Que Banksy No está de acuerdo Con las muestras Que están en el mundo Gracias 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 ¿Vieron la policía De Mirta Sobre House of Dragons? No No la vi Enzo Isabel III Está bien Para mí tiene más Pasta Juana Que Marcela Para mí también Sí Lo tengo en el celotear Lo mandó al Discord Después le mandó al Discord Que dice que él no sabía nada Y que no iba con sus ideales Porque un grupo de coleccionistas Solo quisieron hacer Plata Dijo él Y que Estaban haciendo algo Que no iba con sus ideales Solo para tener plata Y que él no les dio permiso Para el nombre Pero como son dueñas De las obras Entonces pues pueden Hacer lo que quieran ¿Verdad? Viní a verte Porque me dijeron Que la reina Estaba mal Y pensé Que hablaban de vos Tonto Banksy habrá dicho Uh, papucho Estoy locando con mi obra Papucho Marcela Marcela es como Carlos Debería pasar directo A Juanita Tal cual Mira, ahora le pifié Bueno, Lani No te vas a dar cuenta Pero pifié el lápiz Que dije que eran los dos iguales Lo pifié pretty, no ноetzen California Universal Who goes out from the party Come on, baby In the city South Central In between In the city Don't remember At跟 Mi bar indica todo pelota El menor se había desligado de la corona Harry ¿Pasa en qué cambia si es rey el chabón? Si el tipo está salvado por nacimiento Mal, ¿no? Yo, si hubiera nacido en una familia real Hubiera preferido no pertenecer O sea, no ser de la rama de los que heredan El trono La plata yo la tengo ¿Para qué quisiera tener trono? ¿No? ¿Para más obligaciones que qué paja tener? Ay, no Para sufrir está la vida de todos los mortales ¿Para qué quiero? Tener la vida más saborea del planeta Tal cual Tal cual, boluda Es que encima Como que los reyes Hoy No hacen nada No es como antes ¿Qué hacen? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No mire nada ¡Hola, Ramiro! La plata sí, el trono no Tal cual, David a Villulla Pero más vale No se olviden de hostearme, gente Por favor Me ayudarían un montón Se los agradecería O rey dar lo que ustedes quieran Me mata Twitter Me mata Twitter Ahí tengo una varija de ver Twitter Coran la plata Y se rascan el higo Los verdaderos planeros Y arranca el tema Seguro loco Dale, che Arranca Ahí está ¿Qué? ¿Qué? Este papito Ahora me lo acuerdo, eh Esa es la reina Sí Y esa es la corona Sí El de Mirta sigue después de este Después de este Este lo puso Lani O después de este entra el tuyo Borrando una absurda guerra Judas no juega esta tarde Lo expulsaron por traidor Y once apóstoles de Cristo Con sus oídos al cielo Consultándole al Señor Y Jesús dijo Me voy De tácticas ya no hablo Pero un concepto le doy La pelota siempre al diez Que ocurrirá otro milagro El pie susurró a su oído Novia interna Ven conmigo Te llevaré No he entendido De ese audio ¿Cofies o las voces? No, no, no Es un audio Es un video Va, no sé ¿Alguien lo hizo? Ni idea Algún día en algún canal Podríamos ver Una película de Mirta Para mí que es una buena idea Para Don John Crustrante Lo digo La dejo ahí tirando Se ve en Poca Luz ¿No? Porque Él invita a Don Cangrejo Es un video de YouTube Basado en un meme Creo Cofies lo invita muy bien No más Claro Cayó granizo Ahora sí me da un poco miedo ¿En serio? Ay, ojalá lloviera acá Está enojada la reina Está enojada O el Diego está Recontra festejando Para mí que es el Diego festejando Meta a sonar el teléfono Los sonarán la reina Claro Para mí que están El Diego y Lady Di chocándose ahí Tipo El Diego cagando Pelotazo a la reina Voy re rencoroso Claro Pelotazo a Fiorito De Malvinas a Inglaterra Este loco Tiel bajito Lleno de risa En la tierra Y alco de risa De madre Viendo en el diez Al compadre Que me la risa La tente Su risa En todas las fotos De los hijos Combatientes Mandó hielo para el freno del festejo Puede ser, puede ser, eh Ay, qué lindo No, a mí, lo hará que acá lleva también Y el milagro de tus pies Cuántos milagros a mano Y el milagro de tus pies Muchas gracias, Señor, Dios Muchas gracias, Señor, Dios Nosotros no estamos en capital Me callaron los lápices Los otros días Y se me quebró la punta Ahora sí viene el de Taiki Notifica y feo ya de la reina y casivo Ganó Mirta Uy Ganó Mirta Tu familia Tu 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 Si, boluda Acima se te rompen La mía entera Si, la mayoría de las veces Es una verga Se te rompe todo dentro Se te rompe todo adentro ¡Hola, Necito! ¿Viste que murió la reina de Inglaterra, amigo? ¿Qué último momento? Estamos sentados comiendo con Mirtha La locución de Mirtha ¿En serio? Ahí jodan las calles Hoy comiendo con la señora Legrán Y yo... ¡Ah! Encima yo siento que cada vez que la gente iba a masticar lo enfocaba, ¿no? Era como... Y vas a comer... ¿Quién te hizo la carita? Ahí va a ser... Y Mirtha todas plaquitas, ¿sí? Como ves, todos los streamers de la comunidad con Mirtha y Mirtha todas... No probaron con agarrar la pala... No probaron con agarrar la pala... Y yo ahí temblequeando... La ciudad... No hablo como... No hablo como yo, claro... Primer programa de Mirtha promocionando sus libros ¿Cómo le gané la carrera a la reina Isabel y otras hierbas? Diciendo asustada por las luces del estudio Yo desesperada de que me dejen salir a fumar Mientras Mirtha me habla, mándame el cuchito ahí Aguante, Cypher Hill, watch Te veo la fía del orto La fía de Mirtha ¿Cómo le cogí el orto a la Isabel? No veo que no se ha de doctor orto Ay Dios, entonces tengo la cabeza He río de mierda Me acordé lo del clip de la película Del león el ojo que leí del orto Sí, soy la peor Pobre Ceci, boludo Ceci siéntame, che, me metí un dedo en el ojo Y no veo nada Y yo, ah, me sentí un dedo en el orto Y quedó tuerta Creo que se lo mandé a Luca Paul Creo Si no mal recuerdo Oh, la ría hermosa ¿Cómo andás, amiga? Acá me adjudicaron la muerte de la reina Pues no me ofende Gracias, hermosa Este ojo me quedó Adiós Y la Anita es considerada heroína nacional ¿Te imaginas una placa colorífica? La tora se la daba Alberto Y yo ahí Con el dibujo de Rodrigo Y el de Maradona Y uno de Mirta abajo Porque hoy cobré Y hoy mismo los va a explotar El precio ni voy a preguntar Fumando en la cuchilla Nadie lo va a notar Estoy burlado Me tienen que soportar Porque hoy cobré Y hoy mismo los va a explotar El precio ni voy a preguntar Fumando en la cuchilla Nadie lo va a notar Estoy burlado Me tienen que soportar Sigo metiendo pila Gracias amiga Ahí va Ahí va Perdón Lo tomo Vi porque no vi una mierda Chicos Ulises Uff Rí Bueno Éxitos Hermosa Que te sea leve Y se pase rápido ¿Vieron que ahora apaga Mal asunción? No No presten ni atención ¿Cuánto más? Que ya yo le di Fui pa' los billboards Pa' los grammy Y yo no te vi Nah Soy leyenda Ninguno subió como yo subí Un millón por show 50% Pasaron del uno ¿En serio boluda? Vamos Watch Al fin Era increíble Te daban 10 anuncios Por ver que prendías Y juntabas 10 céntimos Y con toda la furia Que bueno Hola Lil ¿Cómo andaba mi reviv? Que bueno Boluda Al fin Se nos dio La concha de la lora Hoy todo Buenas noticias Supuse Supuse que el día Iba a arrancar bien Cuando alguien Me donó 300 bits Antes de que prenda cámara Lo supuse Algo me lo decía Todo marcha bien Milhouse Algo me decía Que iba a ser un alto día Y lo está haciendo Necesito saber Si Baisito Pudo conseguir figuritas Igual Ahí sería un buen Hoy es un buen día Watch Pero para vivir Gracias Gracias Anónimo Gracias Gracias Anónimo Qué buena onda Un adorado Anónimo Dice Wow Bueno Muchas gracias Por los 11 bits Muchas gracias ¿Viste que una mujer Que obra figuritas De Messi Por un terreno No Bueno Señora Sortear What Y los papeles Señora Muchas gracias Persona anónima Por esos bits Era mi Nati Nati me gustó Murgio la reina Tu atriste Buenos Aires Buenos Aires Sigo imaginando Que yo no había pasado No era afuera Como traigo la rutina De ser hasta acostumbrada Al ruido A la verdad Camino por Santa Pero de llenar Con un espejismo Algo que quisiera Cuando cuelgo Me imagino Que tengo Así Me escapo Para la ciudad Del quilombo Gracias Gracias Juan Naviare Por los bits Anita es de mi Confianza Vos tapé un auto Y yo en un terreno Zarpado Boludo Que onda Hoy juego al lote Balchini Vamos Yo también Vamos todos Hoy es alto día Me encanta Como Argentina Pasa De un día De quisieron matar A la vicepresidenta A un día De Nati Peluso Isabel era la reina De Inglaterra Pero en parte Era mi reina Porque me siento inglesa Y ayer ganó el Kini Es verdad Lo de Iván En lo de Kofi Es hijo Otro feriado Para festejar Pin de largo Hola Juna weona ¿Cómo estás? Bienvenida O bienvenido O bienvenide Usted se sintió Como sábado No sé por qué Si es jueves Tal cual Argentina fue una persona Las emociones Como una montaña rusa Directo al psiquiatra Sí, sí Obvio Que no quepa duda ¿Argentino qué signo sería? Uy, a ver Los que saben de signos Queda este Un tema más Y se termina Así que Si quieren poner más temas No se olviden Que está el SR Sagitario Otra Sagitario Cáncer Claro Como el toro Que el toro Nació El 10 Y Argentina Se independizó El 9 Yo creo Que el mejor cumpleaños De Baicito Sacando este Porque nos conoció A todos Arre Gracias Necito Debe ser Ese cumpleaños Que ganamos La Copa América Año pasado Yo creo que ese Debe ser el cumpleaños Más épico Del mundo No es que me olvide Mi perra Jamás Pero bueno No la tengo Y es como Me autoengaño Para no pensar Bueno Entra de poco La voy a ir a ver Pobrechita Viva Igual Ramagó No llovió Una mierda No me sorprende Ya Estaba Amagando Insoportablemente Hace tiempo La lluvia Me encanta Corazón Vamos con todo Acá está lloviendo con sol Salí hoy Al plomero Y me cagué mojando Igual Peor Es que había venido En moto Claro Boludo Uy Es otro corazón Quería tirar reggaetones Y me da vergüenza Melly Tira 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 Uy Después Esta paraca Quería не Tira 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 Tespit ¡Ad sale ese arcoiris a ver si acaba mojando otra vez voy a tirar uno que que de golpe me hice fan del tema te voy a confesar no veo un sonete no debería haber silbado si, si, si nos vamos al próximo el próximo es la marcha San Lorenzo seguro te quedo re fachero nos fuimos seguro loco no habrá marchas por un pero en remis de cumbia seguro que si besaré de química no habrá marchas por un no habrá marchas por un y y y y y y y y y Yo me quedo completamente impactado cuando veo como queda la ropa Top temores del reggaetón Yo perreo hasta con un tema de la sole ¿Sos tímida o sos introvertida? Creo que soy más tímida Hola Nahuel, ¿cómo estás? Bienvenido Nahuel de mi casa, de tu casa De mi casa no creo que sea A ver, soy introvertida Pero es como que hasta que entro en confianza Y ahí ya soy ¿Cómo estás Nahuel? Y ahí ya soy Tímida Por eso me puedo centrar a charlar de lo que sea con los chicos con otra confianza Pero bailar no bailo No, no, de mi casa ¿De acá? Nahuel es de acá Hasta que te agarras Nicolino y te queda otra que voy a dar claro, hasta que Nicolino te zarandea así, taca, taca, taca y chao, cagaste A bailar te ha dicho Mi mamá me lee una noticia de que Sharon Stone dejó a su novio rapero porque él quería que se hiciera una cirugía ¿Quién es un juicio? Le pide eso a Sharon Stone Mal Me está acostando, qué difícil salir de esas inseguridades creadas por otras personas Por Dios, que vayan a la mierda Por qué no se miran ellos primero, ¿no? Esa gente es de lo peor No hay otra descripción, son unos porros Procede a hacerse las tetas con los cafecitos Yo toda serio, Ibai Pero Tora, ¿por qué tú metes en cafecitos? Dice, las de Salazar Porque me las quiero hacer yo Porque bueno, no salen mis inseguridades, loco ¿Qué te pasa? ¿Por qué me juzgás? Dije que estaba en proceso de No que estaba sana ¿Viste la cuenta oficial de Royal Family? Un timing para subir noticias Nosotros solamente subimos de cuando murió la reina Vimos, no sé qué otra cosa subieron Si viste algo, pasala, pasala, dale Acá Total, acá pueden pasar link Uy, alto 3 Anita, ay chicos, no saben qué pasó No escondí los lápices Pero justo me hizo una setica Bueno, sale Botox, tal cual Yo también quería viaje Aparte de eso, cada 10 años después de la operación Se tienen que cambiar los platos Claro, es lo que a mí me frena Cuando en plena época de crisis De che, necesito ponerme tetas Lo que me frenaba era Como que, a ver Nada, o sea Eh Está, está, punto la plata hoy Y en, y cómo sé yo Que no se me pinchan O que en 10 años A menos las tengo que volver a cambiar Ay no, mucho, mucho que pensar Paso Prefiero ser el como soy Yo dormí en poder en un programa ¿Y si te lo hubieras operado? Claro, nos enteramos E hicimos la respectiva pausa Porque noticia últimamente A ver, ¿qué dice esto? Gracias por la encantadora Bienvenida a Lancashire Para el Conde y la Condesa de Wessex Sus altezas reales Se unieron a los miembros De la comunidad local de Preston Mientras celebraban 20 años Desde que les otorgó El estatus de ciudad Para conmemorar el jubilado De oro de la reina Planteando un árbol Para conmemorar la ocasión Ar Mirá como puso el ar En mayúscula Muy bien, traductor En el histórico castillo de Lancaster De Heard y Condesa Recorrieron algunas de las zonas Que han sido recientemente renovadas Mientras que también Probaran algunas habilidades tradicionales Que todavía le están utilizando en el castillo Bien Y al otro día ¡Pum! El otro día ¡Pum! La reina Pero sí, sí, sí El mal timing Tremendo Wessex No sé Capaz leí mal Los dos con una pala Sí, sí, sí Qué ironía ¿Verdad? Qué ironía Si hay que cambiar las que paja Sí, cada 10 años Y si se te pinchan De una tía La que se le pinchó Y... Muy noticias reinonas Sí, sí, sí Tal cual Fiorebarras Recién volví Se renojó con lo que dijo O se rió ¿Qué habías dicho? Me reí, me reí Están después De los hermanos de Carlos En la línea de sucesión El reino Que aparece en la serie Vikings Claro No sé dónde leí eso Sí, acá está La condesa de Wessex Realidad supera a la ficción Dicen Y es realidad Así es Y vi de otras Que se le endurece El implanto Son truchos Ay, qué horror Me bajo Me bajo Me bajo De esas tetas Bueno guacho Falta poco Seguí Seguís ahí Baitito Bye Gracias Meli hermosa Muchos éxitos Reina Mucha suerte Que se pase volando El día Y vale a Carlos Le queda poco también Eso pero vamos Pero sé que sí Van a saltear a Carlos Es más boludo Mal Pero no Los noticias Son la línea de sucesión Son 24 Cuatro What Bye ¿Qué onda? ¿Va a venir o no? A ver que estaba lloviendo ¿No? Y yo che Y Perdón Perdón Tengo ansiedad Ah, dale Joya Gracias Para saber Fuera de Puerto Rico Allá en Puerto Rico No conocen ese tema Y el resto En serio Boludo No Un chai Alto rayo El día Hasta para unas panquequitos Empecé a vivir Oh Sí O pastelitos Dios Sí Qué rico Qué ricor Sí Y a mi mamá también Y guachi Y Ay, arrancó Fíjate, nos quedamos sin tema No Gracias Ale Por los cafecitos Muchas gracias Mi rey Gracias Rey Mil gracias ¿Dónde está Ale? A ver Gracias, Ale De corazón No sé si esto vale mucho O no Pero bueno Yo te lo voy a dar igual Capaz que vos decís Eh A ver A ver Escribí, Ale Oh, y bueno Sofi Gracias por pasarte Hermosa Ale Ahí está Yo decía Prende, 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 prende Hace calor Échale pique Pero vos me donás siempre Boludo O sea Es lo mínimo que puedo hacer De corazón O sea Es lo mínimo que puedo hacer Y si algún día querés pedir un dibujo para el stream Pues lo hago Y aviso Lo mínimo Que cantaba mal con altura Ay, ¿y qué dice? El Real Diamante en la punta del cala Rosalía Claro Comprame pastelitos Toro Vaisito Comprame pastelitos La tora Vaisito Vaisito ¿Te acuerdan cuando existían esas páginas web de cantantes y todo eso? Ay, Dios Vamos pa' la rumba Vamos pa' la rumba Vamos pa' la rumba Que haga Hacer de cuenta Que era como si estuvieramos hablando con nuestros ídolos A la página de los viejos Amo Yo tiraba Si mentira Que me mate Y es Si es mentira Que me mate Claro Ese es el momento En el que en la joda Tenés que ir a tomarte Un vasito de agua Para ir al baño Para hacer Respirar Porque si sos fumador como yo Como nosotros No te da tanto el aire ¿Vos ibas a bailar? Les pregunto el tema de la ansiedad Y eso No, nunca fui a un boliche A ver Le usé el boliche Claro Fumo pero soy asmático Así que sé un poco lo que se siente Tener que tomar respiro No sé Pero está muy buena Acapella A veces YouTube pone lo que quiere Como que el Nightbot dice Bueno, vos querés escuchar este tema Sí, bueno Pero yo estoy para la persona acapella Igual Ah, bueno No, nunca fui a bailar Me da Como yo Dijo otra vez Es que soy re foica El vómito Y todo lo que se implica Ya cuando la gente Arranca a vomitar La paso mal Entonces Partiendo de ahí Ya no iba Segundo Y si no Pregúntale a los chicos Segundo Mis compañeros solían siempre O sea, solían Bueno, ya se daban La pera en la previa Ya no iba yo a bailar Prefería volverme a mi casa Y ¿Cómo es? Y después, bueno La agorafobia Que es eso Que tengo De estar encerrada En un lugar con mucha gente Ya medio no lo tolero Hoy sí Hoy puedo Pero No me jode Tanto Más que en el subte En el subte Me rompe las pelotas Y ahí no me puedo Tomar el subte El colectivo Me lo fumo Bastante bien Me cuesta un Pero me lo fumo bastante bien El subte no Y Bueno, no Obviamente con eso Los boliches Ni en pedo Pasa que yo arranqué La época heavy De ataques de pánico Ansiedad Y toda la bola Cuando tenía 15 O sea, era la época En la que empezara a bailar Y entonces ya, bueno Me perdí eso Que igual no me arrepiento Para nada me arrepiento Pero bueno Hace cuatro años No piso un boliche Si he ido un par de cumples Ojo y estás Claro Yo tampoco Fui un boliche Pero no me arrepiento Yo tampoco Siento que no me perdí nada ¿Vos sabés? O si tengo que decir Ponele Salir o quedarme en mi casa Soy muy de Ay, me quedo en casa De en cuanto a salir De así tipo De joda Boliche Prefiero casa Series Película Mate Algo rico Para comer Como No sé Y nunca Me pasó Que por mandato Social De digamos De tener un grupo Que iban todos juntos No me arrepiento La verdad Más vale Lejos Yo fui a varios Boliches En Córdoba Y después Iba a juntadas Pero no sé bailar Ni a palo Hace nueve años Que no voy a una joda Uf Montón Yo habré ido Cuatro o cinco veces Porque mis compañeros Iban y bueno Era mi Claro Me preocupa más No haber ido De excursión Ni recuerdo Que fue el último Que salí Claro ¿Viste? Te perdiste Que tu amiga Quiebre Y te quedes cuidándolo Eso siempre me pasaba Y no me podía Hacer el boludo Oh que paja Bueno yo no podría Porque yo veo Una amiga Quebrar Y quiebro Mis amigas Comunidad Saben que si van a quebrar Tienen que rajar De donde estoy yo Porque vomito O yo rajo Si puedo irme Otro lado Pues me voy Otro lado Y si no Es como Bueno andate vos Yo sé que es muy mal Capaz de mi parte Pero bueno Es como Es más fuerte Que yo Entendé No puedo controlar Ya me acostumbraré Igual Lo que pasa Que me falta Eso Costumbre Ir a salir De joda Y fumarte Esas situaciones Que ya se me pasará Pero te acercas Sí, sí, sí O sea Me da crisis de ansiedad Boluda Pero aborda Ataque de pánico Y te voy a decir Tipo ¿Qué? Eso lo vomito Bueno me pasa Incluso con mi propio vomito Trato de no hacerlo De no Descomporerme Ya soy muy Uff Un día El toro se descompuso Baisito se descompuso Y yo estaba con él durmiendo Y así como Lo escuché Ir al baño Me levanté De la cama Me traje el colchón A este cuarto Y me dormí acá Lo único que dicen Ustedes fue ir Al boliche gay Bolidas Otra cosa es hermosa Ay nunca fui Siempre me quise ir Y nunca fui Están de secundaria Hacer eso Muy bobitos Sí Los pibes Se reenocan Por eso Es mal O sea Es como Ay no salí Como no perteneces Y es como Pero parece Tu culiar Y agradezco Porque esas cosas Me re Sopapearon De chica Y hoy de grande Es como que Tengo un grupo De amigos Que me quieren Y que no les importa ¿Entendés? Es como Eso es lo lindo Cuando sos Pendejo Y tenés Esos círculos De escuela O de algo Que hacés De alguna actividad Y es como Que te obligan Es una paja Las únicas Jodas que fueran De las fiestas A las fiestas de 15 Bailando Siempre me encanta Mis amigos Ah bueno Este Lani Que se quede Con él La quebrado Que paja Boludo Más bueno Lani Re segundero Yo ni Sabe como Corro Yo fui este año A otra vez A uno Estuvimos una hora Y pico adentro Se acabó en un amigo Porque hizo el quilombo Y nos fuimos A la semana siguiente Me volvieron a invitar Y le dije que tenía pulvo Obviamente Fue genial A mi chica Me dejaban de lado Por eso Y no quería salir ¿Viste boluda? Lo rehacen Lo rehacen Es una paja Cuando sos chica Lo Chico Chica Chique Lo resufrí Después como que Ah bueno Seguen Dota la mierda Pero A mi me pasaba Que yo Hacía danza Hice muchos años Danza Entonces claro Yo tenía No iba a cosas A cumpleaños Porque tenía que prepararme Para un concurso También Porque tenía ensayo Porque Yo que sé Tenía un montón De cosas En la vida Que sé Si a vos Te debe pasar peor O igual o peor Porque vos sos profe Yo puedo que te debe pasar peor Eh Nada Y también Viste Era como Fá No se me podía invitar a ningún lado Y no me va Me terminé acostumbrando Igual dejé danza Porque sentía que me estaba perdiendo muchas cosas Pero Algún día volveré Pues mi cuerpo necesita volverse a poner en movimiento Y perder la vergüenza Yo era del team Del team grupito Bailo las coreografías de danza Cuando voy a un cumpleaños de 15 Y hoy estoy como Y no me muevo A los más grandes Te dicen Pibe Yo a tu edad Solía toda la joda Vive de noche Pibe Sigue olvidate O mi mamá también Te vas a arrepentir Cuando seas grande Y yo tipo Mamá no me arrepiento Ahora saben que me chupa tres coños Mirá si voy a salir a pasarla mal Porque vos querés Porro mal Yo no tengo amigos Porque no fumo Ni tomo No me gusta salir Y bueno ¿Qué edad tenés Abril? Que no me acción No me quedas rey Tal cual Bueno No sabes fumar Nunca me jodieron Es más Empecé a fumar de grande Y porque quise Pero Lo de tomar Sí Me han hecho un bullying Por no tomar O si Mirta es tendencia Número uno En Argentina En Twitter Me muero Viejo cuando volvía de joda Hijo de puta Ahí saliendo Viejo ahora visitándome Hijo de puta Baby es encerrado Boliche siempre hablando Yo soy más de lo tranquila Claro Tal cual Veintiuno Te prometo Porque me pasó a mí Yo vas a encontrar gente Con la que digas Me pasó a mí Con la gente De la comunidad Boluda Como Cada uno está en la suya Y cada uno Están todos En la misma No sé cómo explicarlo Y no necesitas nada Para encajar Oh Qué lindo Cuando encontrás Ese grupo Uff Con el que dijo Que te amaba Se fue Se fue Arre Acaso se fue Y te ha dejado Ilusionada Y se lo han Y habré cantado Despechada Estos temas En los cumpleaños De 15 Fuá Te pintaron pajaritos En el aire Falsamori Lo creíste Sus promesas Se quedaron En el aire Te pintaron Falsamori Lo creíste Sus promesas Se quedaron En el aire Estás diciendo Lo que aludía Te hiciste Aunque te duele La nena De tu pena Yo me alegro Te pintaron Un paisaje Y te salió Te lo mereces Y las relaciones Sufrir a veces Te lo mereces 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 Claro Cuando creces Y vas matando Vas encontrando gente Que tiene su historia Pero compártelo De estar en una Claro Tal cual Tal cual Boludo Me podés estar Fumando Tiarillo Porro Están todos En la suya Me podés estar Charlando con todos Y les chupo un huevo Si fumás Si no fumás Si tomás Si no tomás Es como Que bonito Cuando encontrás Eso Yo pensé Que era imposible Y no Y me tocó Acaso se fue Los detallitos Los voy a terminar Después me parece Así le doy El espacio Al necesito Con la misma moneda Mi corazón Me pintaron Pajaritos En el aire Me juraron Falsu amor Y no creíste Sus promesas Se quedaron En el aire Pero voy a hacerle Borde Blanco Hola Argo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Argo Gracias mi rey Vos también Sigan a Argo Sigan a Argo Estoy tomando Unos dibujazos No me está queriendo Todo No quiero Me está queriendo Más el teléfono ¿Eh? Me se lo está Como No quiero más Amá ¿Podrías Apagarme Un segundo? Yo estoy como Pues no Más 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 Uy Yo nunca Conté Esa Ahora que estoy Lo voy a contar El día Que fumamos Al cumple De John Yo fui Al baño A la madrugada Ya O no me acuerdo Bueno Pero no era Temprano Y Se me cayó El celular Al agua Al inodoro Por primera vez En mi vida Porque lo tenía En el bolsillo Atrás Sé que es algo Común Pero nunca Me había pasado Es más Siempre digo Ay ¿Cómo se les va A caer el teléfono? Es obvio Hice así Y eso Lo hizo Al inodoro Decí que no me había Ni sentado Así que Lo saqué Cayó encima Parado Lo saqué Pero A lo Raje No pasó Nada Por suerte Ni se apagó Ni nada Fue como Uff No era mi día Para que se me rompa El teléfono Pero casi 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 No sajó Así que Nada Tuve que Lo saqué Lo saqué Me Que lo que iba a hacer Salgo Y tuve que hacer Taka 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 Con alcohol El teléfono Me va a adornarlo En alcohol Por suerte El teléfono De John Es de Hobbit Y es chiquito Claro Miedo Encima Jodga Vas a un Samear Si, si, si No Sácatelo Nunca te lo dejes De el bolsillo Yo siempre me lo saco No sé por qué La cheque No iba a pasar Nada Dale Dale, reina Éxitos Gracias Gracias por estar Hermosa ¿A qué? El que se me cayó El celu Yo no había tomado Nada Boluda No había tomado Agua Tomé Ni agua Porque tomé agua Cuando llegué a casa Ya tuve todo el día Pico seco Porque no No sé No pinto Lo peor Sí, sí, sí Primera vez en la noche Que voy al baño Se me cae el teléfono Si se me hubiera caído Y se hubiera roto Hubiera estado Del orto Toda la noche Conociéndome Por cuarta vez creo Sí, sí, sí Y cómo te quedó el pelo Amigo Dora ¿Sabés qué voy a hacer hoy? Voy a hacer un juego del hambre En la comunidad Amo Bueno, amigo Cuando quieras prender Posta Yo ya estoy Voy a terminarlo Ahora off stream Así aparte tenés tiempo Por las dudas ¿Te parece? Creo que juega, eh También me hice para comer Genial Es que el celu Es una herramienta Muy importante Es que si quiero o no Es mi herramienta De laburo Mi teléfono, eh Yo ya tomé El gin Y cerveza Yo estaría del orto Si hubiera tomado eso ¿Verdad? Gracias, Lani No, no, no ¡Au! ¡Hola, Candy! ¿Cómo andas, hermosa? ¿Cómo andas, hermosa? Gracias, Reina Ahí va Está agregando el aro con pintura Lesito, anda aprendiendo, Rey ¿Me avisan cuando aprenda el Ness? Sigue sacando marcador Yo subía por acá, ay qué lindo Bueno, depende Gracias, Nessito Aprender, guacho Nota mental, comprar marcadores negros Acá hay Estoy en mi casa, sin mensajes, está mal Amo Ahora, OfferStream, pongo los detalles en blanco, con pintura Y lo subo a Instagram Aumentó la carga del boleto si es necesario, verdaderamente es un buen día para estar vivo ¿A cuánto? ¿A cuánto? Voy otra vez Si necesito, porfa, prende porque el celular no me está queriendo Esta es facultad de Marvel Vete estudiantil Estaba 8.10 y ahora 1134 Mierda, che Inconsciente Fue armonija De gratis Mal, boludo, a mí también No llega más noviembre Está siendo eterno noviembre La espera noviembre No, está siendo eterno noviembre Estaba en septiembre Tengo 1500 No sube porque no baste Estoy Miami Prendió el Ness De una Vamos a ir con el Ness entonces Porque el celular no me quiere más No quiere más la aplicación Así que prefiero No sobreexponerlo, eh Prefiero terminarlo ahora en un ratito ¡Suscríbete al canal!